La eficiencia de protección que brindan los cubrebocas de tela puede verse disminuida ahora que tenemos la variante Delta del COVID-19 y si además no se pone bien ese cubrebocas de tela, bueno, está prácticamente desprotegido. Las autoridades sanitarias le recuerdan que ahora que tenemos la variante Delta es mucho más importante que antes hacer uso del cubrebocas KN95. Le reitero, sí, es importante un cubrebocas, pero en este momento con la variante Delta tiene que ser el KN95, la también llamada mascarilla.